Pero igual estás chulo Sé que puedes escucharme Hoy preciso de tu voz Y me enseñas a cuidar la vida Sé que nunca es tarde Necesito una ilusión Para continuar luchando en la vida Y que tarde mi dolor Y me cuides con tu amor Hay una pancita Ahí va la orquesta Sí Que caigan las lágrimas Sepa del dolor Se extilan las penas Con tu voz Estamos unidos En el corazón Que siempre podemos Me dárte una ilusión Para ti Para vivir Para vivir Para seguir Para vivir Luchando Con tu voz Se final está medio mal ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Gracias!